La otra mujer es el nombre del nuevo libro que el destacado escritor chileno Roberto Ampuero lanzó este lunes en el paseo Gervasoni de Valparaíso. Una novela llena de seducción y picardía que aborda una temática tan común como la infidelidad, encargada de deleitar esta vez a los miles de seguidores del novelista porteño. Esta novela La otra mujer arranca con una escena que yo creo que es bastante poderosa, y es la de una mujer que pierde a su esposo. Su esposo muere sorpresivamente y ella con el correo de los días descubre algunos indicios que sugieren que tuvo una vida paralela, una vida clandestina, un tipo amoroso. Y se enfrenta a esta situación que se hace en estos casos, cuando la persona que tú amaste y que te engañó ya no vive. ¿La sigues amando o la olvidas? ¿Hablas de esto con el resto de la gente o lo ocultas? ¿Cómo sigue la vida después de eso? Durante la presentación el literato destacó además la importancia que tiene para la sociedad en general el fomentar la lectura desde la infancia. Creo yo, por ejemplo, para fomentar la lectura en Chile, es tener programas de lectura en los colegios, en la educación básica y media, que sean realistas. Es decir, que tengan, consideren realmente los intereses y las motivaciones de los jóvenes, o en este caso de niños también. ¡Gracias! Me interesa explorar ese tipo de temas con la novela y también el tema del amor y el desamor, el tema de los celos, el tema de la infidelidad. Temas que todos de alguna u otra forma conocemos, pero del cual nadie habla. Finalmente, Ampuero comentó que el lanzar su libro en Valparaíso es parte de su esencia como persona y escritor, ya que reconoce no poder despegarse de la ciudad que lo vio nacer.